Saludos, magistrados. Saludos a la prensa, gracias por venir a esta reunión, a esta convocatoria que ha hecho tanto el Ministerio de la Mujer, la Gobernación Provincial y la Procuraduría General de la República. Estamos de regocijo y estamos contentos porque aquí a este evento han venido muchos estudiantes y sentimos que el mensaje hay que llevarlo más a los estudiantes porque según las estadísticas se ha detectado que la violencia de género y transfamiliar comienza a manifestarse desde el noviazgo. Entonces, desde el noviazgo comienza a manifestarse este tipo de situación. A estos estudiantes hay que establecerles que esta anomalía, esta violencia no es normal, que no la acepten desde el principio, antes de que sean adultos, antes de que ya creen un hogar, porque si la comienzan a aceptar desde ahora como adolescentes, entonces van a continuar y lo van a ver como algo normal. Ah, bueno, él me pega, eso es normal. Entonces, ese es el mensaje, por eso la Procuraduría está muy contenta porque el llamado a celebrar la eliminación de todo maltrato en contra de la mujer está muy destinado a este público que vino hoy aquí con nosotros. Habla usted de todo maltrato, magistrado, significa que entonces no solamente la violencia física es maltrato en sí. ¿De cuáles otros se podría hablar? Bueno, mira, hay un maltrato que está muy en boga, muy en moda ahora, que es lo que es la violencia económica. Hay muchos hogares que están creando situaciones de conflicto porque el que trabaja, el que trabaja, no tiene la obligación de equidad que debe reunirse en una pareja. Entonces, hay un maltrato económico, no le da para la comida, no le da para los niños, no paga la casa al tiempo, y eso crea una situación que hay muchas discusiones que da al traste con la violencia verbal y al traste con la violencia física. Entonces, nosotros estamos muy atentos a lo que es la violencia económica, que puede ser denunciada, que es un delito también. ¿Por qué? Porque usted, como mujer, el dinero, el salario que usted gana, en principio le corresponde a usted como mujer y ser distribuido en lo que es la comunidad, la familia. Pero el libre ejercicio de lo que se va a hacer no le corresponde solamente a una persona en la casa, sino en comunidad. Entonces, eso es una novedad de violencia que hemos visto mucho y que los medios de comunicación deben hacerse eco para que las mujeres abran los ojos y no se dejen explotar económicamente. Háblenos por relación a la campaña que ha iniciado la fiscalía. Dice, no sabía que era menor y presenta a personas detenidas, adultas. Bueno, mira, esa es la campaña dirigida por UNICEF y la Procuraduría General de la República, donde establece que no hay excusas. No hay excusa para no denunciar un hecho que atente directamente contra un menor de edad. Y no hay excusa tampoco para el mayor de edad estar sentimentalmente hablando con una menor de edad. No hay excusa que diga, bueno, ella no era señorita. No hay excusa que diga, yo la ayudo. No hay excusa cuando los padres quieran la relación. No hay excusa de ningún tipo. El hombre que venga con una excusa a la fiscalía por el hecho de estar con una menor de edad, lamentablemente no hay. Y déjenme decirle que la fiscalía está trabajando y va a poner un fiscal solamente destinado para este tipo de campaña. Todo hombre, y le doy una primicia, anteriormente hay siete medidas en ocasión a una medida de coerción. La fiscalía a veces, por X razón, ponía una garantía económica o solicitaba una garantía económica en ocasión a este tipo de delitos. Nosotros tenemos una línea clara. Todo hombre que esté con una menor de edad, con o sin consentimiento de los padres, nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva. Entonces, la idea es clara, no hay excusa. Así que pídale su cédula, estudie bien a la persona, pero si tiene un cuerpo grande y usted entiende que es mayor o menor, celciórese, porque no hay excusa para estar, para servirle. Bien.